Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la Shelby F-150 Super Snake 2021 y como dice aquí el título, la gran cobra vuelva a morder bueno, luego de presentar su versión estándar hace ya un mes, Shelby American que está bastante ligada a Ford presenta ahora la salvaje versión Super Snake de la nueva Ford F-150, estará limitada solamente a 600 ejemplares y tendrá como potencia 786 CV y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con la llegada de la nueva generación de la pick-up Ford F-150, no dejaron de llegar versiones bastante deportivas al que es la pick-up más famosa del mundo, tanto oficiales como también la versión Raptor como obra de otros fabricantes terceros y entre ellos está Shelby American, siempre tuvo un puesto de privilegio que ya que como yo ya les dije anteriormente, está bastante ligada a Ford hace apenas un mes este mítico preparador estadounidense fundado por el mismísimo carro Shelby mostró su propia versión de la pick-up de Ford o sea la Shelby F-150 pero el historial de esta compañía con modelos anteriores se sabe que era capaz de mucho más y efectivamente fue ya que luego de convertirse en una de las F-150 más espectaculares de la generación anterior la Shelby F-150 Super Snake está de vuelta ahora sobre la base de la nueva F-150 2021 una receta bastante familiar dentro de Shelby que acerca al asfalto a esta camioneta pick-up norteamericana con alta dosis de potencia bueno, como ya ocurrió con la versión estándar de este modelo esta Super Snake también se presenta con el famoso bloque tipo V8 de Ford de 5 litros aunque ahora está sobrealimentado y recibió una serie de mejoras adicionales en el motor aparte de añadir un nuevo y mucho más ruidoso escape de Borla para alcanzar la potencia de 786 CV sin embargo, la mejora va mucho más allá del mismísimo motor y dejan una buena huella especialmente la suspensión ahora está más rebajada y equipada con collovers en la parte frontal y amortiguadores ajustables en la posterior aparte de nuevos brazos o la barra estabilizadora trasera también fueron mejorados los frenos y se añadieron unas enormes llantas de 22 pulgadas que son más deportivas pensadas para el asfalto y es que como ya se sabe esta Super Snake es un modelo pensado para la ciudad precisamente no, eso quería decir la ruta bueno, ahora sí bueno, precisamente por eso se añadió un kit de carrocería más deportivo con parachoques más bajos y guardabarros más generosos ambos pintados en el mismo color de la carrocería un splitter frontal o una gigantesca parrilla nueva que dan a esta F-150 un aspecto más musculoso y deportivo junto a unas clásicas franjas al más puro estilo de Shelby aquí el toque especial se traslada también a la sección interior donde existe una nueva tapicería cuero vitono pedales y alfombrillas especiales más deportivas también posee lunes tintadas y una placa numerada con el número de series de cada ejemplar bueno, y es que como ya se puede imaginar esta Shelby Super Snake 2021 será también un modelo completamente exclusivo en total Shelby American tiene previsto lanzar al mercado 600 ejemplares 300 con cabina de dos puertas y otros 300 más con cabina de cuatro puertas aparte va a ofrecer también versiones algo más descafeinadas por si no necesitan tener la potencia de 786 CV en aquel caso y olvidándose de la sobrealimentación la versión con acceso con 405 CV está disponible por un precio de 105.708 dólares algo así como 101 millones de pesos chilenos o bien 90.700 no 790 790 dólares algo así como algo así como 70 millones de pesos chilenos con la carrocería a dos puertas este modelo el modelo que es sobrealimentado que tiene como potencia 786 CV asciende a los 98.690 dólares algo así como 96 millones de pesos chilenos con carrocería a dos puertas mientras que con las cuatro la cifra asciende hasta los 113.680 dólares algo así como 111 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós que me fuera chao